Música Como todos los años, la Iglesia inicia el año canónico con el Adviento. ¿Y qué significa eso en un lenguaje más directo y práctico? Que mira el tiempo desde la perspectiva de la fe y mira la historia de la humanidad desde esa perspectiva y la ve como una historia que se transformó en historia de la salvación por la presencia de Cristo. Para nosotros la historia está enmarcada por dos venidas de Cristo. La primera venida de Cristo viene a salvar, llega en un ambiente de mucha humildad y entrega su vida por nosotros. Y la segunda venida de Cristo es en gloria y majestad como juez de vivos y muertos. Y la historia de la Iglesia se realiza entre esas dos venidas de Cristo. La primera fue antecedida por toda la historia del pueblo de Israel. Tiene un punto de partida que es la promesa que se hace en el paraíso después de la caída, después de la crisis de la libertad, de la rebeldía del hombre frente a Dios y la expulsión de la relación íntima con Dios, ahí se plantea un signo de esperanza. Pondré en amistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y nos muestra que va a venir un descendiente de la mujer que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Es el primer signo de esperanza. Y ese signo de esperanza comienza a tomar cuerpo con la elección de Abraham. La elección de Abraham es un punto de partida del anhelo de la venida del Salvador. Hay una elección de un hombre que vive en un ambiente de comodidad y de riqueza, en uno de los lugares más bonitos del mundo, donde se junta el Tigris y el Éufrates, en Ur-Kashtim, ahí vive Abraham, con toda la comodidad de un hombre rico. Y cuando ya tiene una edad, 75 años, una edad en que a la gente no le sale muy cómodo salir a caminar por los desiertos, aparece Dios en su vida y le hace una invitación realmente inusitada. Sal de tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tus padres, ándate a un lugar que yo te voy a indicar. Y ese hombre acepta el desafío y sigue al Señor por lugares realmente desérticos y feísimos, pero movido por su anhelo de encontrarse con Dios. Y Dios sella una alianza de amor con Abraham. Y ese es el punto de partida del anhelo más concreto, de la venida del Salvador. Es el anhelo de la venida de Dios al mundo, a restaurar la relación que se había roto en el paraíso. Ese es el primer adviento consciente y concreto que va tomando forma a través de los profetas. Los profetas van dándole forma, van mostrando quién es el personaje misterioso que va a venir en la culminación de los tiempos. Y van apareciendo rasgos que incluso aparecen de repente un poco contradictorios. Es un rey poderoso por una parte, pero es víctima que va también a entregarse como un cordero desgollado en el matadero. Y después viene sobre las nubes en Daniel, o sea, lo que nos dice Isaías por un lado, lo que nos dice Daniel por el otro, van configurando un personaje misterioso. ¿Quién va a ser este personaje prometido desde el comienzo de los siglos que viene a restaurar la esperanza, viene a responder al anhelo más profundo del ser humano? Ese es el primer adviento. Y ahora la Iglesia nos dice, nos preparamos para la segunda venida del Señor, en gloria y majestad, como juez de vivos y muertos. Y nos dice, hay un elemento clave, hay que preparar los caminos del Señor. Ya Juan Bautista va a tocar ese tema de la preparación en forma muy concreta. Hay que enderezar lo que está chueco, hay que rebajar los montes y rellenar los valles. Es decir, nos va dando tareas que son totalmente concretas. Dice, cada uno tiene que mirar si tiene cosas chuecas, si tiene cosas que están torcidas en su propia vida. Y si tiene vacíos, hay que rellenar los valles, los vacíos del amor, las omisiones. Hay que rebajar los montes del orgullo, de la vanidad, de una autoseguridad que en definitiva no es sana. Es decir, es importante que el corazón esté receptivo y abierto cuando venga el Señor. Incluso algunos de los padres de la iglesia hacían una clarificación. Decía, Cristo vino, Cristo va a venir, pero cuidado, Cristo está viniendo en el corazón de cada uno. Tiene que también haber un proceso por el cual cada uno va abriendo su corazón progresivamente para que Cristo venga. Y eso significa crecer en el anhelo. ¿Y cómo se cree se crece en el anhelo? Se crece en el anhelo en la medida en que se cultivan dos cosas muy concretas. El anhelo no solamente tiene un aspecto, sino que hay dos aspectos concretos. Por una parte, significa la conciencia de la propia pequeñez. Cuando yo miro mi necesidad, yo miro mi pecado, miro mi miseria, yo me voy a morir, ¿qué viene después de esta vida? Etcétera, etcétera. Hay una fragilidad humana, natural, que una persona inteligente la tiene que percibir claramente. Pero la Iglesia nos dice si yo me centro solo en la fragilidad, en la miseria, en la necesidad, me deprimo. Y la idea no es deprimirse. Es por eso que miramos la pequeñez, la miseria, la necesidad, pero en el contexto de la promesa, en el contexto de la misericordia de Dios que nos salva. Así entonces el Adviento es el tiempo en que en el silencio interior yo me enfrento con mi propia realidad y elevo mi corazón en la fe. En la medida en que la fe va tomando cuerpo en mi interior, se va transformando en aquello que Jesús promete en la última cena. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, la doy yo. La paz que nos da Cristo es el reposo en la certeza de que Dios es Padre, que Dios es bueno, que es providente, que es misericordioso y que si yo le abro mi corazón Él me va a acoger y Él me va a dar un lugar en la casa paterna. El tema que va a estar siempre como telón de fondo es algo que para el Padre Hurtado era un tema de mucha importancia, el juego de misericordia y libertad. Dios es misericordioso pero va a respetar mi libertad. Nadie llega al cielo contra su voluntad ni llega por distracción. Hay una opción. entonces en el Adviento es el tiempo en que yo voy trabajando mi opción. Yo quiero seguir a Cristo. Yo me quiero abrir a la redención que me viene por Cristo. Yo espero los frutos de lo que Cristo me promete. Yo quiero llegar a la casa del Padre. La Iglesia se viste de morado para simbolizar que es un tiempo más de silencio interior, es un tiempo más de profundidad interior para ir mirando la propia realidad con mucho realismo pero también fundándose en la fe en la misericordia salvadora de Dios en mi vida. nosotros nos damos cuenta que vivimos en un tiempo en que la cultura tiende a ser una cultura no solamente individualista sino secularista y llega el tiempo de Navidad y el centro de Navidad viene a ser el viejito de Pascua y nos damos cuenta que también podemos caer en la tentación de desvirtuar este tiempo de Adviento y en vez de estar preparando la venida de Cristo estamos viendo los regalos que vamos a hacer las tarjetas que tenemos que mandar. yo creo que es importante darle el verdadero sentido al Adviento porque hay que preparar los caminos del Señor y si yo no tengo preparado mi propio corazón Cristo no va a encontrar cabida en él.